Estos son los que nos van a escoltar, más gente. Cuatro terribles motos. Terribles, terribles, vos que decís, melá. Acá estamos en Italia. Este es el campeonato. Estaba un bus. Muchos goceadores. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Muchos autos. Última generación acá en Italia. Buen nivel, buen nivel. Acabamos de partir, muchachos. Estamos partiendo. Estaba bien. Qué terrible lo tengo, boludo. En el destino debajo del bar. Ahí estamos nosotros. Allá arriba esto. Estaba en la selección argentina. Estamos aquí. Ahí muy bien. Acá termina. Estaba bien. Sonido. Y que nos lleva siempre más lejos No es una favola, es el bello de nosotros Esco nosotros, chicos, y somos nosotros No es una favola, es el bello de nosotros